¡Mira quién llegó! ¡Hola, amiguitos! Me llamo Filomena y soy una hormiguita muy trabajadora. Y junto a mi tía Eli aprenderemos más acerca de Jesús. ¿Verdad que sí, tía? Así es, Filomena. Ven, siéntate conmigo que ya vamos a empezar. La tía Eli y Filomena ya quedan contigo. ¡Buenos días, amiguitos! Aquí les habla Filomena. Ya aquí lista para la matutina de pequeños de hoy. ¿Estás tú listo? Esperamos que sí. ¿Verdad, tía? Sí, Filomena. Esperamos que así como tú y yo ya nos alistamos, todos los amiguitos se unan y allí donde estés te acomodes para escuchar la palabra de Dios de hoy. ¿Qué está en qué versículo, Filomena? Está en el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Tía, pero ¿cuál es el título? El plan de Dios para Zorobabel. ¡Oh! Bueno, el versículo dice así. No depende del ejército ni de la fuerza, sino de mi espíritu. Zacarías 4, 6. El pueblo de Dios prisionero comenzó a escuchar a los profetas. Finalmente, el rey liberó a los israelitas. Dios eligió a Zorobabel para que llevara al pueblo a su tierra. Cuando los israelitas llegaron a Jerusalén, encontraron la ciudad destruida. ¡Destruida! ¡Ay! ¡Qué problema! Sí, Filomena, era un gran problema. Estaba destruida. Como lo vamos a ver con este papel, pero primero le vamos a escribir... ¡Destruida! Así quedaría como este papel que arrugaste toda destruida. Peor que eso. ¡Oh! Los israelitas comenzaron a reconstruir el templo. Cuando terminaron las bases del templo, hicieron una celebración. Algunos de los ancianos estaban tristes y lloraron porque este templo no era tan hermoso como el que había sido destruido. ¡Otro problema! Sí, en este otro papel escribiremos... ¡Lloraron! ¡Ay! ¡Pobrecitos los ancianos! Mientras los israelitas estuvieron prisioneros, otro pueblo vivió en Jerusalén. Cuando los israelitas regresaron, este pueblo empezó a molestarlos. ¡Otro problema más! Así es. Vamos a escribir aquí... ¡Causantes del problema! ¡Otro problema! ¡Otro problema! ¡Ay, tía! Además, un nuevo rey ordenó detener la construcción del templo. ¡Más problemas! ¡Sí! Ahora vamos a escribir... ¡Otro orden! ¡Ay, ay, ay! Zorobabel parecía tener una montaña de problemas así mira como todos estos papelitos que ya arrugamos. Ya son tantos que se miran como una montañota grande, grande. Dios dijo... Dios dijo... ¿Quién es tu gran montaña? Quedarás convertida en llanura delante de Zorobabel y el poder de Dios aplastó la montaña de problemas. ¡Ay! Se aplastó todo con ese libro tan pesadote, tía. Y muchísimo más grande que esta representación fue el poder de Dios sobre los problemas que tenía Zorobabel. Así el pueblo de Dios pudo reconstruir el templo. ¡Guau! ¡Qué maravilloso el poder de Dios, tía! Él nos ayuda siempre a aplastar nuestros problemas. ¿Verdad, tía? ¡Claro que sí! Y mucho más si se lo pedimos en oración. ¡Pues vamos a orar! Vamos a orar, amiguitos, a ver si él en todos los ojitos. Querido Dios, envía tu poder para ayudarnos a aplastar nuestros problemas. En el nombre de Cristo Jesús. ¡Amén! ¡Amén! Y Dios que es fiel siempre lo va a hacer, ¿verdad, tía? Si confiamos en él, para él no hay nada imposible. Bueno, amiguitos, entonces pidámosle también que podamos estar aquí mañana. Así seguimos aprendiendo juntos lo que tiene Jesús para decirnos. Claro que sí, Filomena. Aquí los esperamos mañana con el permiso de Dios. ¡Hasta pronto, amiguitos! ¡Hasta pronto! Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡aster amor de Dios! ¡ breaka! ¡γracias! jajajajajajajajaja Dios ois